Esta mañana la Municipalidad Distrital de Morales, a través de la Oficina de Gestión Ambiental, con el apoyo de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, realizó operativo contra ruidos molestos que ocasionan los tubos de escape abiertos de trimóviles y motocicletas. Para este operativo, el personal municipal contó con el equipo de sonómetro, lo cual permite conocer los límites máximos permisibles superior a los 83 decibeles. Luego de la identificación del vehículo que se encontraron en falta, se aplicó a los conductores la multa correspondiente y la retención de su unidad vehicular. Asimismo, hacemos de conocimiento que el 70% de la contaminación acústica proviene del tránsito vehicular y, en estos últimos años, ha ido en aumento. Finalmente, indicamos que estos operativos se realizarán permanentemente en diferentes sectores de nuestro distrito, con la finalidad de buscar que los conductores tomen conciencia y evitar el uso indebido del tubo de escape. Se está continuando realizando los operativos por ruidos molestos con la finalidad de mitigar este problema que realmente está cada día más en los principales distritos o ciudades de nuestro país. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de operativos? Mira, lo que se busca es que los conductores tomen conciencia sobre este tema de que los ruidos molestos realmente perjudican la salud de las personas. Eso se busca, pero que muchas veces ellos realmente no lo toman importancia. Porque si bien es cierto que el conductor, por donde pasa, quizás él no se da cuenta de lo que está haciendo los ruidos. Entonces, lo que percibimos son los transeúntes. Quizás por las calles principales la población siente estas molestias. Entonces, eso es lo que buscamos para que los conductores tomen conciencia, bueno, modifiquen a sus tubos o no estén modificando los tubos para evitar estos ruidos molestos. Juniero, que encontrar a un conductor con el tubo de escape de sus vehículos, ¿qué es lo que procede? Sí, bueno, realizamos dos mediciones. En una zona que es muy ruidosa y hacemos una primera medición y luego lo llevamos al canchón municipal en donde ya no hay estas interferencias de ruidos molestos. Entonces, ahí realizamos la segunda medición. Entonces, si ahí sobrepasa, entonces el vehículo ya se hace acreedor de una sanción, de una sanción pecunaria. Entonces, esto con la finalidad de que también el conductor tome conciencia de que nuestras normativas sancionan cuando los vehículos están produciendo los ruidos molestos. ¿A cuánto asciende la multa este ingeniero? Bueno, la multa equivale al 10% de una UIT. En este caso es el 30% de una UIT, ya que sí es fuertecito, pero es más que todo para que los conductores tomen conciencia de que el daño que están generando con los ruidos de sus vehículos. Hasta el momento, ingeniero, del operativo, ¿cuántos vehículos han sido retenidos? Bueno, ahorita estamos con aproximadamente ya 15 vehículos llevando al canchón municipal. ¿Eso quiere decir que aún los conductores no toman conciencia de estos operativos? Sí, no toman conciencia, pues, porque realmente siempre hay una primera vez para que ellos también aprendan. Me imagino los que ya cayeron, ya no están volviendo a ser reincidentes, porque hasta ahorita todavía no se ha detectado reincidencia. Todos son nuevos. Todos son nuevos, ¿no? Entonces, este tema, vamos a continuar, ¿no? Con la opinión de que Morales sea un ejemplo para los demás distritos también, por acá no deben transitar en sus vehículos ruidosos, porque Morales es un balneario turístico y tiene que ser visto de esta manera. Y, por eso, no deben transitar en sus vehículos ruidosos, y, por eso, no deben transitar en sus vehículos ruidosos, y, por eso, es lo que se va a seguir. Gracias.